Mamá, puedes oírme Mamá, puedes sentirme Mamá, ya no sé dónde estoy Mamá, me he apresurado Mamá, estoy cansada Mamá, sin nada que decir Y tú me viste crecer Tenía tu amor Sobre mi ser Errar Soy humano es normal Pero estabas allí Enseñándome a amar Mamá, puedes oírme Mamá, puedes sentirme Mamá, puedes sentirme Mamá, ya no sé dónde estoy Mamá, fue un camino largo Mamá, estás conmigo Mamá, mi hogar, tu corazón Estoy No, no, no Y tú me viste caer Tomé otro rumbo Besaste mi cien Errar Soy humano es normal Pero estabas allí Enseñándome a amar Mamá Puedes oírme Mamá Puedes sentirme Mamá Ya no sé dónde estoy Mamá Fue un camino largo Mamá Estás conmigo Mamá Mi hogar, tu corazón 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 Mamá Corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina